...esté enamorado Zamba El aplauso grande para Nahuel Ruiz Díaz, por favor, en primera guitarra No me puedo olvidar de aquella noche que marcabas en tu mar Y decías que sí, mi amor, cuando yo me invitaba a bailar No me puedo olvidar de aquella noche y de tu dulce mirar Tu linda voz, la aurora y tu sonrisa Las voy a recordar Siento rareza en mi emoción Y estas coplas son para vos Tu linda voz, la aurora y tu sonrisa Presente en mi van a estar Y a la vuelta voy a buscar tu amor, que anduvo perdido El destino preparó nuestro encuentro El lanzar con el viento Y nunca haré de olvidar Yo buscaré a tu amor hasta el final Pedro Girardo en el bajo Mi vida Tu sonrisa con el sol A los cerros resplandecerá Corazón, ya ves que no te miento Te lo dice mi cantar Te lo dice mi cantar El viaje de mi tierra Y sabes que te canto a ti Y a la vuelta voy a buscar tu amor, que anduvo perdido El destino preparó El destino preparó nuestro encuentro El lanzar con el viento Y nunca te de olvidar Yo buscaré a tu amor hasta el final Muchas gracias Muchas gracias